Ya les conté hace un rato que muchos años me pueden decir a mí lo del autor. Acuérdate de abril y recuerda la luz, pero la luz más clara, la que el beso más mío deja, donde la boca más lejana. Acuérdate de mí, si abril te llega, tendida, fiel y amada en otros brazos. Acuérdate de mí, si abril volviera, un nuevo traje y nuevo brazo. Acuérdate de mí, cuando el otoño le depasó a la primavera. Acuérdate de mí, si el pensamiento te libra del amor que te sujeta. Acuérdate de abril, recuerda mi voz cantando a tu sonrisa. Acuérdate de abril, recuerda mi andar sobre tu piel descalzo. Acuérdate de abril, recuerda mi gesto en el primer abrazo. Acuérdate de mí, si te sorprende el viento que otro abril trajera. Acuérdate de mí, si nunca sientes un beso que a tu amor confesar. Acuérdate de mí, no me abandones tan solo, que este abril me desespero. No olvides que el amor vuela de noche y anida en otro abril. O al viento. ¡Gracias!